Hola, soy Daniela Fernández, astronauta residente del Observatorio 200C. Hoy día estamos en el Observatorio Histórico Manuel Foster para mostrarles sus fotos, contarles su historia e invitarlos a que lo vengan a conocer para el día del matrimonio 2020. Este observatorio fue traído a Chile con una necesidad de poder estudiar el hemisferio sur con todas las estrellas con lo que veíamos en el universo desde el hemisferio sur. Y tiene un gemelo que se llama el Observatorio Link de California. Fue instalado acá en 1903, luego de mucho caos para poder traerla desde el puerto del Paraíso a la ciudad de Santiago. Y la luz pasaba por dentro del tubo, rebotaba en el primer espejo, que es curvo, llegaba al segundo espejo y después pasaba a este sistema instalado, que era nuestro espectro negro. Y la placa iba colocada por acá, y la plaquita después retirada, y se llevaba a la sala de revelado para poder, igual como se hace con las fotografías, poder revelar que es lo que promocionaba el espectáculo. En el año 2010 fue nombrado Monumento Nacional, así que solamente se abre actualmente para el Día del Patrimonio. Y todo lo que vemos acá es data de la época de 1903, tiene más de 100 años, son los instrumentos originales, que claramente es por una contaminación lumínica que tenemos actualmente, y el estado de la tecnología de esa época ya no se utiliza en el telescopio, pero sí se puede visitar para el Día del Patrimonio todos los años, el último domingo de mayo. Así que quedan todos invitados. Día del Patrimonio